Música Abra, abra la puerta Abra policía, abra la puerta Abra, abra, abra Abra, abra El suelo, el suelo Abra, abra 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 Abra, abra, abra Abra, abra, abra Bueno, me puedo parar o no. Me puedo parar bien. Bueno, que me haya río a mi cuarto. Gracias por ver el video. Gracias.